¿Qué significa ser un emprendedor? En un mundo de inacción, de promesas sin cumplir y poca voluntad, cada segundo un hombre se define a sí mismo como un emprendedor. Un emprendedor es alguien que no se llamaría a sí mismo un emprendedor. Un emprendedor es alguien que está feliz de trabajar mientras otros están de fiesta, divirtiéndose y derrochando. La droga de un emprendedor es el éxito. Es adicto al éxito. Un emprendedor sabe que su trabajo dará frutos. Quizá no de inmediato, pero definitivamente tendrá éxito. Tienes que esforzarte, pensar diferente a los demás, ser único, para hacer que las cosas funcionen cuando otros te digan que es imposible, cuando te sientas abatido y que no vales nada, debes levantarte. Tú eres duele de tu vida. Lo que en ella ocurra depende única y exclusivamente de ti. Ganar o aprender. Yo nunca pierdo. Voy a tener éxito. Quizá no es de inmediato, pero definitivamente tendré éxito. Tomaré acción mientras otros dudan. Pensaré en grande mientras otros no. Me sacrificaré mientras otros no. Me atreveré a soñar a lo grande cuando otros no. Trabajaré más que mi competencia día y noche. Soy el capitán de mi fe, el dueño de mi vida, el jefe de mis sueños, el rey de mis metas. Tienes que ser un líder, tener siempre hambre y nunca estar satisfecho. Orgulloso, pero nunca satisfecho. Cuando inicies tu negocio, las personas te tirarán negatividad. Dirán que no es para ti o que no es una buena idea. Utiliza esto para construir tu fortaleza, para sobrevivir a las tormentas y los momentos difíciles y sé humilde en los buenos momentos que seguro llegarán. Es sacrificar tu presente por un mejor futuro. Trabaja los siete días de la semana durante unos pocos años como otros no lo harían para que puedas pasar el resto de tu vida como un rey. Eso es sacrificio, dedicación, compromiso y disciplina. Cualidades que pocos tienen, solo los mejores entre nosotros. Luego está el fracaso, algo que todos sabemos que puede llegar. Es algo natural. No existe sobre la Tierra un ser humano que no haya fallado. Fallar es parte del proceso. La principal característica que tienen en común las personas exitosas, sin importar el campo en el que se desarrollen, es que no se rindieron, no tiraron la toalla y a pesar de todas las adversidades que tuvieron que sobrepasar, siguieron adelante. Cuando fracasan, lo ven como una lección, como una forma en la que no deben de hacer las cosas. Las mejores lecciones vienen de los fracasos. Cuando se trata de éxito, hay rara vez un momento en el que la suerte entra en juego. Los discursos motivacionales más poderosos que he escuchado vienen de personas que me dijeron que no podría hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque cuando me dijeron que no podría hacerlo, estaba determinado a demostrarles que sí podía. Muchos de ustedes dejaron de soñar. Soñaron durante un fin de semana y luego lo olvidaron. Sueñas por una semana, un mes y cuando ves lo difícil que es, te rindes. Sueñas por un tiempo y cuando otros te dicen que estás loco o te dicen que eres estúpido o te dicen que no serás capaz de lograrlo, dejas de soñar y tiras la toalla. No sabrán de lo que eres capaz. No todos se unirán a ti. No todos tendrán la visión que tú tienes. Es necesario que sepas que eres un ser poco común. Tú sabes. Tú tienes que saber que eres capaz. Debes pensar, yo puedo hacer esto. Incluso si nadie me cree capaz, debo verlo en mí mismo. Siempre quieres culpar a otras personas de tus fracasos, pero no te culpas a ti. Tú sabes que estás dando el 50%. Te debes una explicación. Necesitas mirarte al espejo y decirte, ¿por qué estás dando tan solo el 50%? ¿Qué te está pasando? Nunca has sido, no eres lo suficientemente valiente, nunca te has visto en el espejo y dicho lo decepcionado que estabas de ti mismo. No, intentas culpar a otros, no solo exitosos por culpa de mi jefe. Alguna vez te miraste al espejo y dijiste, no me estoy levantando temprano. No estoy llegando a mi trabajo a tiempo. No estoy dando todo mi esfuerzo. Estoy decepcionado de mí. Algunas personas están tomando tu lugar. Es el lugar que debería ser tuyo. Pero no lo tienes porque eres promedio. No te esfuerzas. Es fácil tomar tu lugar. Es fácil vencerte porque eres promedio. No das todo de ti. Cuando no tenemos dinero, no tenemos recursos, no conseguimos financiamientos ni tenemos el apoyo de otros, lo primero que hacemos es soñar. Soñamos con un futuro mejor. Nos despertamos pensando en ese sueño. Visualizamos ese sueño. Hablamos sobre ese sueño. Nos dormimos pensando en ese sueño. Soñamos con ese sueño. Pensamos que merecemos ese sueño y ¡boom! Se convierte en realidad. Puede que no tengas dinero. Puede que no tengas muchos recursos. Pero no hay excusas. Tú no eres el único con ese sueño. Que si otras personas también tienen eso que tú tanto anegas. Miles de personas irán tras eso que tú deseas. Tienes que trabajar más que ellos. Debes superarlos. Esforzarte más que ellos. Tienes que despertarte temprano. Tienes que dormirte más tarde y dar todo de ti. Te reto cuando estés quebrado a usar tu imaginación. Te reto cuando seas rico a usar tu imaginación. Te reto a que sin importar las circunstancias sigas soñando. Continúes visualizando tu sueño porque allí es donde se encuentra el éxito verdadero. Lo que otros opinen de ti no debe convertirse en tu realidad. No debes ir por la vida siendo una víctima. Demuéstrales a esas personas que tú eres más que eso. Por tus sueños. Por perseguir tu sueño. Te aplaudo por creer en ti. Porque eso es de lo que la vida se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!